La oportunidad de presenciar en vivo esta excelente cartelera titulada Odio en la Sangre y tal vez considerada la pelea del año entre los méxico-estadounidenses Fernando Vargas y Oscar de la Hoya por el título de las 154 libras. Aquí por supuesto se dieron cita muchas personalidades y esto fue lo que opinaron. En las 154 libras había una duda muy grande si Oscar de la Hoya tenía la pegada, si no tenía la pegada, si la había perdido con tanto subir de categorías, pero nos dimos cuenta que tiene la pegada en las 154 libras y realmente demostró que ha sido uno de los mejores boxeadores. Definitivamente fue una gran pelea entre dos guerreros mexicanos que mostraron tener un gran corazón, pero al final de cuentas la inteligencia fue lo que reinó. Sin lugar a dudas Oscar de la Hoya sigue manteniéndose como el Golden Boy. Como es mi quinta división, pues los golpes están más fuertes y los contrincantes están más grandes, pero me sentí muy bien, estoy muy satisfecho con la victoria. Vargas es un contrincante grande, fuerte, pero estaba yo muy sorprendido que era lento, pero satisfecho yo con la victoria. Fuiste de menos a más. Claro, porque yo sabía que en los primeros rounds Vargas estaba cansando, porque cuando él tiraba golpes, él no estaba conectando todos los golpes, él con un 80% de los golpes no me pegó. Pero el gran ganador también lo fue su nuevo entrenador Mayweather. Un análisis de orina posterior a la pelea dio positivo a la sustancia de estanosolol, la misma que le costó al velocista canadiense Ben Johnson la pérdida de la medalla de oro que consiguió en la prueba de 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Ha estado agarrando los músculos de un hombre. Tenemos un entrenador físico, un nutricionista, ¿cómo se dice? ¿Nutricionista? Un nutricionista, y eso era el efecto de tanto trabajo. Nosotros no vamos a decir que Fernando Vargas no estaba en condición. Sí estaba. Esa es una excusa por la pérdida. La razón que perdimos es que Oscar de la Joya es un gran campeón y le vamos a dar el honor de ser ese gran campeón. Vimos que Vargas dominó los primeros por lo menos cuatro rounds de la pelea y fue bien impresionante porque le pegó fuerte y lo tocó y lo amaqueó a Oscar de la Joya y pensábamos que de momento como que iba a ganar. Oscar de la Joya esta noche siempre se iba a recordar quién es Fernando Vargas. Y un día cuando se terminen las carreras de los dos muchachos y historia le pregunta quién fue el peleador que te dio la cosa más difícil, el problema más difícil, te ha pegado más duro, va a decir Fernando Vargas. Y aunque Oscar de la Hoya quiere desquitársela con el puertorriqueño Félix Tito Trinidad, todo parece indicar que su próximo contrincante lo será Sugar Shane Mosley. Parece que eso es lo que Oscar quiere. Quiere ser el siguiente y estoy feliz de ser el siguiente. Desde Las Vegas, Nevada, para Chispa Deportiva, Evelyn Torres Irizarry.